¿Cómo se llama el intendente? Estamos en Fox 4, estamos en vivo, esperando por Daniel Metralleta Dorrego y Hardy Paredes. Ya es sábado en la República Argentina, todavía es viernes en México, nos están viendo en toda América. Le vamos a dar pase al anunciador, José Luis Batallón, porque hay una entrega arriba del cuadrilátero. Gracias, muy amable, señoras, señores. Vamos a aprovechar la presencia de esta noche del campeón mundial interino, súper ligero, de la Asociación Mundial de Boxeo, Marcos Chino Maidana. Lo invitamos a subir a este ritmo. Y a la vez, vamos a invitar al señor intendente municipal, doctor Héctor María Gutiérrez, para la entrega de un presente en nombre de la Municipalidad de Pergamino. Muy querido el chino. Al más, contamos con la presencia del ex campeón Mariano Carrera, ex campeón mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, de Marcelo Domínguez, ex titular crucero del Consejo Mundial de Boxeo. Ahí están, los dos boxeadores que forman parte del nuevo emprendimiento. Vamos a pedir al señor intendente municipal, doctor Héctor María Gutiérrez, para que preside al entrega de un presente en nombre de la Municipalidad de Pergamino, para que les haya dado lugar a los muchachos que trabajan con el Chino Maidana, Sebastián Contursi, Mariano Carrera. Ahí está el intendente Cachi Gutiérrez de Pergamino, que le hace entrega de un presente al Chino Maidana. Muy querido Maidana, ¿eh? Ha recogido muchísimo afecto a cada paso que ha dado en Pergamino. Un mate para el Chino. Un presente bien autóctono de nuestro país. Mirá el matecito. Uno acá, muchachos. Qué bien nos vendría un mate ahora, ¿no? Está fresco, ¿eh? Le contamos a la gente que han abierto algún portón, algo acá. Estábamos bien. Pero ya no estamos tan bien. Hace frío. ¿Se lo podemos pedir a Germán? ¿Vos qué decís? ¿A dónde está Rizzo? Bueno, ahí está la foto. Carrera, el intendente de Pergamino, Contursi, el Chino Maidana. Bienvenido para la promotora de Marcos Maidana. Se viene la pelea, señores. Se viene el título latino OMB entre Daniel Dorrego, Daniel Metralleta Dorrego y el chileno. Hardy Paredes, el huracán, el que se viene para el cuadrilátero. ¡Viva! 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 28 años Paredes, nació el 4 de marzo del 83 en Osorno, Chile pesó 61-100 13-9 con 7 knockouts, 22 peleas en total la última, perdió por puntos con Oscar Bravo en el gimnasio Club México de Santiago de Chile el huracán, Jardí Paredes quien está a punto de recibirse de profesor de educación física ¿qué me cuenta, Duer? me parece bien que los boxeadores y los deportistas también forjen su futuro pensando en el retiro no creo que sea el caso de este boxeador pero ahí lo tenemos en la esquina Walter Kruche que había dejado de boxear y hace poquito, hace un año volvió al boxeo hagamos silencio el local es el que se viene ahí está el de Pergamino el que sueña contarle a esta ciudad un título del mundo el que fue de punto y le ganó a Jason Bideman en Sudáfrica el año pasado el que está primero en el ranking ligero de la OMB con ustedes Daniel Metralleta Dorrego 30 años nació el 24 de marzo del 81 pergamilense 60.900 dio el Metralleta que tiene un récord de 30 victorias, 2 derrotas un empate, una sin decisión a 92 por knockout la última como decíamos a Jason Bideman por knockout en el cuarto asalto en Kempton Park en Sudáfrica presentado, conocido toda América lo ve él es Daniel Dorrego y esta la presentación del señor José Luis Batallón señoras y señores llegamos a la pelea de fondo a 12 rounds se enfrentan en el rincón azul de Osorno, Chile 61 kilos 100 6-1-100 el ex campeón chileno Jardy Paredes en el rincón rojo con 60 kilos 900 6-0-900 el número 1 del ranking mundial de la organización mundial de boxeo con el título latino en la categoría ligero Daniel Dorrego árbitro de este combate el señor Oscar Basile ofician como jueces los señores Manuel Vélez Arturo Villegas y Nico Pérez supervisor designado por la Federación Argentina de Boxeo el señor Roberto Rillo médico médico de la Comisión Municipal de Boxeo el doctor Hugo Obrien serán 12 rounds título latino de la organización mundial de boxeo el local Daniel Dorrego viene de ganar en Sudáfrica en su bautismo de fuego en el exterior con una gran victoria nadie lo tenía a un protegido local desmoronó el metralleta Dorrego del otro lado Jordi Paredes el huracán chileno de Osorno el tercer hombre sobre el cuadrado será Jorge Basile somos Fox Sports en vivo para todo el continente americano saludos a todos los que nos siguen ¿sabes que Basile tiene más de 100 combates por títulos dirigidos? sí señora que le mandamos un o sea lo sé a partir de ahora que lo dice usted sí es un gran árbitro y también tenemos a los jueces de la Federación y ahora volvió Germán Rizzo que apenas apareció la chica que pasa el número apareció Rizzo también ¿te diste cuenta? picante Rizzo tremendo no para señores a la orden de Brecht damos el paso atrás golpeamos de la cintura para arriba no golpean en la nuca se saludan y los rincones mucha suerte va quedando todo listo a 12 si llegan Nico título latino OMB Basile todo en orden sí señor somos Fox Sports estamos en vivo América nos ve a ver qué traen Daniel Dorrego el hombre de Pergamino apoyado por todo el público que ha completado la capacidad del estadio municipal enfrentando a un chileno escurridizo Cardi Paredes que peleó con varios boxeadores argentinos entre ellos Domingo Vilpan Jonathan Barros así es Arrieta el marido de de Mónica Costa de la campeona mundial el pocho Arrieta el pocho muy buena gente también le mandamos un saludo Dorrego tiene la iniciativa primer asalto como decíamos Paredes camina al ring acusaba golpe en la nuca Daniel Dorrego no lo traiga se agacha demasiado Paredes llama la atención atención eh atención que vino bien con ese 1-2 Paredes se perdió en la guardia no vine a tirar me dijo vine a llevarme la victoria interesantes primeros movimientos ahí está Dorrego tratando de desnivelar de desbordar peleando ante su público entró a la derecha de Paredes otra vez y otra vez también rápido para entrar y salir el hombre de Osorno por ahora no lo encuentra Dorrego calentando motores el local 1-30 le queda la primera vuelta primera llegada que levanta los aplausos del público justamente el público también valora mucho y se fija siempre en el boxeador que está en el centro del ring el que maneja la pelea que en este caso aunque lanzó menos cantidad de golpes es Dorrego desde el principio trata de encerrar el metralleta y de descargar rincón neutral lo tiene aquí al lado nuestro mire más arriba usted escuchó la indicación del árbitro vacile minuto para que se vaya el primero es a 12 si llegan Daniel Dorrego buscando una victoria para confirmar el primer lugar en el escalafón mundial ligero trata de descargar ahí lo tiene contra cuerdas cierra la guardia el chileno intenso primer asalto busca el gancho abajo para Edes toca arriba Dorrego con zurda cierra bien la guardia y lo tocó increíble para Edes tremenda derecha del visitante está sentido Dorrego que derecha le metió increíble impresionante mano que aparte fue como en cámara lenta la caída camina ahí a ver si lo remata 10 segundos le quedan Paredes tremenda derecha otra vez no está bien el local no está bien Dorrego que va a buscar el cruce salvador campana soná campana sonó stop que primer asalto tremendo impresionante 10 puntos para Paredes 8 puntos para Dorrego en un interesante y sorpresivo primer round vamos que me cuenta por favor Sergio Curruero nuestro director buscando la mejor repe sabe que le iba a decir campeona que lo notaba algo presionado a Dorrego por pelear ante su gente al menos los movimientos los primeros movimientos no lo notaba suelto y el huracán Paredes trabajaba cómodo ahí está la mano a ver la quiero ver de nuevo una derecha a la 100 increíble la mano a la 100 ¿no? no me deje mentir sí fue la mano justa ahí arriba una derecha en la 100 exactamente en la 100 que se ve que lo conmovió más de lo que él creyó hasta que tocó el piso afuera a veces pelear de local ante tanta gente y ante tu público te genera mucha más presión que pelear en la tierra de otros a ver ahora qué pasa segundo asalto el visitante de Chile ha conmovido con un derechazo en la cena al local Dorrego que no luce recuperado es el título latino OMB Dorrego es número uno en el ranking mundial el metralleta Dorrego lo veo más convencido en este asalto otro cruce atención peleón somos Fox Sports otra vez van al centro del cuadrado está agrandado el chileno entra y sale lo decíamos en el primer asalto entra y sale con facilidad y otra vez cayó Dorrego esta vez con una zurda tremenda increíble con la entró esa zurda del chileno y hay olor a knockout a ver Basile falta una vida se levanta el público lo tocó arriba el chileno parece es un huracán está bien puesto el apodo lo va a buscar tiene el knockout en el puño otra vez y Basile dio el out terminó terminó la pelea terminó la pelea tremenda victoria por knockout técnico del chileno Cardi Paredes hay sorpresa hay batacazo acá señoras y señores nadie esperaba esto vinieron a ver ganar a Dorrego y hay un silencio que se escucha ahora dándole paso a los aplausos viene el público de Pergamino viene el público de Pergamino ha ganado Cardi Paredes un peleón le reconocen la victoria a Paredes pero estamos todos realmente muy sorprendidos por lo que acabamos de ver knockout técnico y bueno Paredes tuvo un gran mérito y Dorrego la verdad es que no sabemos ni nos imaginamos qué le pasó se habrá sentido incómodo porque estaba bien entrenado como siempre yo lo vi pero lo vimos como un poquito duro desde el principio yo lo vi presionado Carolina lo vi presionado a Dorrego por supuesto esto no es una crítica no o sea puede suceder pero fueron manos clarísimas las de Hardy Paredes ahí está la reiteración ese gancho a la mandíbula y esa es la mano que termina con la pelea muy bien Basile no hizo falta la cuenta ahora que Rizzo me había enseñado a hacer la tarjeta está bien lo vuelven a aplaudir a Paredes un 10 para la gente de Pergamino organización impecable peleas de muy buen nivel lo felicitamos y ojalá lo sigan apoyando para hacer estos eventos que el boxeo necesita y quiere que le diga una cosa Caro debut con el pie derecho de la promotora del chino Maidana más allá de que no ha ganado su boxeador pero por lo menos se está demostrando que aquí hay equivalencias que aquí hay peleas de verdad vamos al fallo oficial en la voz de José Luis Batallón adelante señoras y señores fallo de la pelea ganador por knockout técnico en el segundo round Hardy Paredes el nuevo campeón entonces de la categoría latino ahí Jorge Basile le está colocando el nuevo galardón a el nuevo campeón de la categoría Hardy Paredes los aplausos que bajan para Hardy Paredes en realidad lo que aplaude el público Caro es la propuesta ¿no? es la propuesta boxística no ganó el local pero ganó el boxeo se entiende a lo que voy ¿no? seguro el boxeo y el espectáculo y bueno una buena velada pero estamos todavía un poco sorprendidos y esperemos que Dorrego lo pueda tomar como como un aprendizaje un aprendizaje para evolucionar como boxeador que no le faltan condiciones desde ya un saludo para todo Chile que nos está siguiendo Paredes nació en Osorno Foxport siempre acompañando y cerca de toda Latinoamérica bueno aquí tenemos se está acercando el nuevo campeón latino OMB bueno Paredes felicitaciones bueno primeramente muchas gracias a la televisión por venir a a pasar tal evento bueno veníamos nosotros súper preparados damos gracias a Dios porque se nos dieron las cosas eh habíamos buscado muchas chances para obtener el título ya que había peleado el título sudamericano el título latino del consejo el título este mismo título frente a Pampelito Román en Corrientes Capital donde perdí por puntos y bueno venía de pasar de una alucinación de hombro eh tuve un accidente previo a la pelea que iba a ser el día 2 el espectáculo y andaba en la calle y un viejito de 80 años me me colapsó con su vehículo y gracias a Dios no me quebró ni un hueso tuve solo hematomas y moretones pero muy contento doy muchas gracias a Dios porque gracias a Él nosotros logramos esto y bueno que más mi familia que me espera en Chile estoy 20 días fuera de casa un beso a mi hijo a mi esposa a mis padres a toda la gente que me espera ay estoy re contento paredes desconozco el nivel de popularidad que tiene usted en Chile no sinceramente se lo digo con mucho respeto pero usted tiene noción de que quizás a partir de esta gran victoria hoy en Chile se hable de Hardy Paredes de otra manera Fox Sports llega a cada rincón de Chile bueno si yo pedí la autorización para la federación chilena para pedir para la pelea me dijeron no Ardy no vaya es un rival muy complicado número uno de la OMB yo dije no yo voy es mi oportunidad era la tercera oportunidad que se me daba por un título importante no la quise desaprovechar me había preparado 100% y aquí están los resultados y a toda la gente a todos los boxeadores que están escuchando les digo que yo dije en el diario que la pelea es una prueba de suficiencia al entrenamiento que uno hace también doy gracias a la federación al Comité Olímpico de Chile que me da la posibilidad de estudiar vía online que estoy estudiando técnico físico y entrenador de deportista olímpico y para mí es un orgullo un logro ser chileno y venir desde tan lejos a obtener un título acá me siento enorgullecido de estar con ustedes en la televisión a nivel mundial y para mí imagínate se me abre la puerta infinitamente en muchos lugares ya que están viendo en muchos lugares del mundo las peleas y para mí es un orgullo yo les doy gracias por venir y muchas bendiciones que Dios los bendiga a todos disfrútenlos han ganado una pelea enorme Paredes muchas gracias ahí estaba el rostro del ganador Hardy Paredes después de la pausa viene Guido Pito y el camello Acuña otra de las peleas que esperamos toda la noche no nos pueden fallar sigan ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!